Música ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Báilalo en Casa. Yo me quedo en casa, bailando, haciendo deporte y espero que me acompañéis. Empezamos con el calentamiento. Venga, empezamos fuerte. Y mira, vámonos y dale. Cambio. Mira y cumbia. Mira, centro, vigilo, vigilo, repito. Como Shakira. Mira, aquí. Báilame. Hasta abajo. Y sigo. Eh, principio. Dale, que subo. Y todo me da vuelta. Vamos para la pista, me doy el de control. Todos apoyando a las chicas que bailan como Shakira. Como Shakira, baila como Shakira. Y yo baila como Shakira. Como Shakira, baila como Shakira. Hasta abajo. Y baila como Shakira. Shakira, 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 Shakira. ¡Hey! ¡Cumbia! ¡Y hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sigo, sigo! ¡Mira! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me voy a bailar con mis tres amigas. Se va a descontrolar. Una baila cumbia. La otra reggaetón. Y la descocada de mi grupo lo baila como Shakira. Como Shakira. ¡Baila como Shakira! ¡Mira! ¡Suscríbete! Baila como Shakira, como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, Shakira, Shakira Hasta abajo, venga vosotros Y baila como Shakira, 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 dale Principio Dale que subo Como Shakira Baila como Shakira Baila como Shakira, como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, 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 dale Hasta abajo Mira atento Y mira Pam, 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 pam Cumbia Dale Cambio Mira Muy bien Ya entramos en calor Empezamos con la primera canción Venga, vámonos Empezamos aquí Y Mira Mira Hey, aquí Mira Prepara Hey Doble Mira Pa, 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 pa Sigo Hey Sigo Se Venga, rodilla arriba Se Primero Primero Mira 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 Yo sola con ella Aquí Sacudo Mira Mira Menea, menea Prepara Menea, menea Sigo más Mira Menea Prepara Última Venga, dos, última Fuerte Última Me quedo Olé Muy bien ¿Qué tal? Llegamos ya al ecuador de la clase Seguimos moviéndonos Con un poquito de rumbatón flamenco Venga Y Mira Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, doble Mira Mira Vamos adelante De atrás Mira Mira Sacude Hey Cubro 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 Vamos a hacer Principio Tres, cuatro Cuatro, doble Repito Hey Vamos Vamos adelante De atrás Mira Mira Hey Vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante A si Sí Vamos adelante No, no, no No, no, no No, no No, no No vuelves Ven Ahí Estilo Libre Vamonos Hey Doble. Última. Y esa pose. Muy bien. Llegamos al final de la clase y estiramos un poquito. Muy importante. Vamos bajando pulsaciones. Llegamos al final de la clase. Llegamos al final de la clase y estiramos un poquito. Son cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y... ¡Mira! ¡Mira! Pintura. ¡Mira! El de siempre. Pero... Prepara. Que luego... Vamos rápido. ¡Y dale! ¡Mira! 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 Es pour de 없어요! ¡Mira! Tomo aire. Muy bien. Me quedo... Bebo agüita antes de terminar. Y estiramos. Ahora sí Vente aquí, prepara Voy con pierna, ¿vale? Una y una Me quedo Cambio Abajo Estiro Y pierna No puedo apoyar las palmas de las manos No puedo apoyar Subo redondito Recojo lentamente Aquí, hombro Seguimos con pierna Arriba Aquí, apóyate Pared, silla Lo que sea Así no puedes mantener equilibrio, ¿vale? Me vengo aquí Cambio de pierna Cambio aquí Vale Aquí Voy con brazos Aquí Vierna a la altura de los hombros Cambio aquí Cuidado con el cuello Cambio aquí Muy bien Estamos acabando ya Me vengo aquí Con espalda Miro al cielo Recojo un poco Mantengo equilibrio ahí De puntillas Estiro bien Me bajo Un poco de hombros aquí Recojo un poco de hombros Me vengo aquí Cambio Y me vengo A cuello Con cuidado Cambio Y cojo aire Sigo Una última Muy bien Terminamos este programa de Báiler en Casa Muchas gracias por bailar conmigo Y con 340 Televisión Nos vemos en otros programas Chau 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 Chau